Dentro de las labores más bien de búsqueda que se está realizando con el niño Joel Condori es que el día de hoy nuevamente se han realizado los trabajos, la conformación más bien de una comisión que permita esta búsqueda, que permita fortalecer inclusive recursos humanos. Se ha coordinado con personal de trata de personas, DASI, personal de homicidios, personal de la ITCUP, personal del Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno. Es así que, habiéndose conformado esta comisión que está bastante fortalecida en cuanto a recursos humanos y materiales, es que están realizando una nueva verificación en el lugar donde Joel ha sido reportado como desaparecido. Están realizando todas las labores de intervención y de búsqueda pertinente. Se ha ampliado más bien, y en todo caso se ha ampliado el área de trabajo, justamente para poder corroborar en otros lugares más en cuanto a información, en cuanto a identificación de personas que se ha trabajado en estos últimos días. Y bueno, eso va a permitir obtener mayores datos sobre el paradero del menor.